Llegaron un montón de consultas sobre unidades. Aquí, en este video cortito que voy a mandar, voy a hablar de longitud, área y volumen. ¿Qué es? ¿Sabemos qué es realmente cada una? Bueno, longitud... no me voy a meter con la definición. Vamos a ver ejemplos. Nuestra estatura. ¿Es una longitud? Sí. La distancia de Villa Luzuriaga a Microcentro. Tantos kilómetros. ¿Es una longitud? Sí. El ancho de una puerta, ¿no? El ancho de una puerta. ¿Es una longitud? Sí. La podemos medir en centímetros, en metros, en decímetros, en milímetros, en micrones, etc. Magnitud o longitud. Ahora, pasemos a área o superficie. La magnitud se llama área o superficie. Y su unidad, bueno, una de sus unidades es el metro cuadrado. La pregunta es, ¿tenemos claro qué es un metro cuadrado? Su nombre lo dice. Es un cuadrado de un metro por un metro. Entonces, volvamos atrás, hablábamos de longitud. Ustedes sabrán cómo pasar de metro a centímetros. Si no saben, mandé un video explicando paso a paso, no lo hice yo el video, pero está muy claro. ¿Cómo hacemos pasajes de unidades de longitud? Con el cuadrito que se abrió el colegio. Ahora, vamos a hablar de unidades de área. Porque nos van a pedir, por ejemplo, pasar una unidad, pasar una magnitud que está expresada en metros cuadrados a centímetros cuadrados. Pero la pregunta es, ¿sabemos qué es físicamente? ¿Qué tamaño tiene un metro cuadrado, un centímetro cuadrado? Es muy, muy fácil. Un metro cuadrado es un cuadrado que tiene un metro de lado. Es decir, un cuadrado de un metro por un metro. Es más o menos esto que ven aquí. Un metro por un metro. Eso es un metro cuadrado. Y un centímetro cuadrado, ya se lo están imaginando, es un cuadrado que tiene un centímetro de lado. Es decir, un centímetro con un centímetro. Muy bien. ¿Cuántos centímetros cuadrados entran en un metro cuadrado? La respuesta es 10.000. ¿Por qué? Vamos a pensar en lo siguiente. Uno, dos, tres puntitos. Uno, dos, tres puntitos. Uno, dos, tres puntitos. Un día, y esto no es broma, estaba mirando el billete y tenía una fila de tres y una fila de tres. Y me di cuenta, no es broma, les reitero, que si hacemos esta cantidad por esta cantidad, da el número total de agujeritos. Si luego con cuatro funcionará, sí, miren. Entonces, si tenemos una cuadrícula, y aquí tengo cuatro, uno y cuatro agujeritos, y cuatro agujeritos, si hacemos esta cantidad por esta cantidad, es lo mismo que hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Y bueno, ¿qué es más rápido? Hacer, multiplicar esta cantidad por esta cantidad, y sí, porque solamente cuento estos y cuento estos, en vez de tener que encontrar todos. Así que, el número de unidades, el número de puntitos en esta cuadrícula, lo podemos calcular como esta longitud, o sea, esta cantidad por esta cantidad. Así que, volvamos a la siguiente pregunta. ¿Cuántos centímetros cuadrados entran en un metro cuadrado? Recuerden, un centímetro cuadrado es así, muy chiquitito. ¿Y un metro cuadrado? Bastante grande en comparación. Así que, ¿cuántos cuadraditos entran en esta primera fila? Cien, ¿verdad? Porque tiene un metro de ancho el cuadrado. Así que, aquí entran cien cuadraditos. Cien cuadraditos. En la siguiente fila entran cien más, vamos, doscientos. En la tercera, no vamos a seguir así, ¿verdad? Porque vamos a multiplicar el número de cuadraditos por el número de filas. Y eso sería cien centímetros por cien centímetros. Así que, ¿cuántos cuadraditos de un centímetro por un centímetro entran en un metro cuadrado? Diez mil centímetros cuadrados es igual a un metro cuadrado. También va a haber un cuadrito para esto, pero aquí me interesa que tengan idea y una noción intuitiva de cuánto es, qué tamaño, perdón, cuánto es, no, qué tamaño tiene un centímetro cuadrado y qué tamaño tiene un metro cuadrado. Por ejemplo, si alguien calcula y me dice que el área, la superficie de la calculadora es de setenta metros cuadrados sin darse cuenta que esto es muchísimo menos de un metro cuadrado, bueno, ahí claramente la persona no está siendo consciente de que un metro cuadrado es de un metro por un metro. Así que, si hay menos de un metro cuadrado, no puede haber setenta. Para poder orientarse y no pifiar en los pasajes.